Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Luigi Superstar Saga Y como ya os comenté, cuando tuviera hueco subiría vídeos de Secuacel de Bowser y como ahora tengo unos cuantos huequecitos Pues puede que tengáis unos cuantos vídeos seguidos Si no, pues los iré subiendo cuando tenga huecos, chicos Así que vamos a darle caña Ya no me acuerdo muy bien como va el modo, si os digo la verdad Porque me puse a full con el... con Superstar Saga Y se me pasó, pero bueno, vamos a ir aquí Que creo que son dos de infantería y uno de los voladores, esta aviación Así que me voy a poner un montón de rojo y un montón de amarillo y arreglado ¿Sabes? Y ya está ¡Hala! Vámonos a luchar, pues a luchar A ver si me acuerdo como funciona esto, tío Venga, vamos ahí ¡A por ellos! Vale, vale, ahí tienes un golpe Perdón, interrupción de arriba, ¿no? Toma, 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 ahí ya vas Venga, vamos, vamos Interrupción Oh, le da interrupción Pero no me he interrumpido nada, ¿sabes? O sea que... Me ha servido de poco Venga, vamos Dale duro Vale, venga, 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 venga Bueno, bueno, me están reventando la cara como si nada, ¿eh? Vale, este me va a dar porque no le he dado tiempo, pero bueno Venga, vamos Bien, 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 bien Lo malo es que la infantería ya me ha durado nada, ¿eh? Oh, interrupción ¡Fuera! Métele, métele ¡Ay, que se cae! Tiene todas las de ganar, ¿eh? Venga, vamos, vamos Oh No sé qué ha pasado ahí, pero bueno Solo ha salido un bien y ya está Venga, no falles tanto, hombre La verdad es que he cogido un mal personaje para meterme con este Y estoy viendo que me va a ganar, tío Para un golpe que le quedaba, ¿sabes? Madre mía, de esta no salimos Vale, hemos retocho enemigos Bien, pero tenemos que seguir para adelante Así que curadme un poquito Ahí estamos Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, bueno, los voladores son siempre los capitanes, ¿o qué? Ah, por ellos Pues mala combinación llevo, ¿eh? Porque esto lo había cogido para los voladores Pero voladores hay pocos Aquí son todos de a pie, tío Venga, vamos Buah, me van a reventar, ¿eh? Ahí llevas Encima es que los otros se están pegando con los de volar, ¿sabes? Que es como mal Pero bueno, da igual Venga, vamos Están casi ya Están casi ya Bien, 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 bien Ahí tienes Bien, va Venga, venga, venga ¿Qué se puede? Ocho enemigos En verdad, la combinación que te haga no afecta demasiado Pero bueno A ver el jefe Porque ya Todavía no nos hemos pegado con ninguno de los jefes Que yo recuerde, ¿eh? Vale, ya está acabado Vale, bien, 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 bien Se ve mi experiencia Bien, 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 bien Mira, unas cuantas judías Unidad reclutada El Chaigai Oh, 10 Potencia Nivel 10 tiene, tú Oh, nos vamos a pegar con un jefe, chicos ¡Vualá! ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes cuál es mi problema? Que todos los que tengo De a pie, digamos Los que no disparan y demás Son todo Goombas, tío No tengo ni un Koopa Ni tengo... Y es horrible Porque, claro, me deja vendidísimo, tío Me deja vendidísimo Vale, vamos a ver ¿Qué formación puedo tener por aquí Que sea un poquito mejor? Vamos a ir a la formación Y vamos a ver si tenemos por aquí Algo en condiciones Tengo las bombas Pero es que las bombas Tampoco hacen una cosa muy payada Sinceramente Y este de aquí Y ya está Es que eso es lo que tengo, tío Es un poco... What the fuck Pero es lo que tengo Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Hombre, me puedo poner Me puedo poner aquí a este Igual hacemos más, ¿no? Por lo menos contra los de... Contra los de infantería Contra los de artillería Pues bueno Claro, ya hay un menos Contra los de artillería Y es un problema Porque el... El... Este... Es de artillería, ¿sabes? Bueno, sí, sí Déjame esta combinación otra vez Pero cambiando una cosa, claro Vamos a ponernos O sea, me voy a quitar, por ejemplo A... Este... Es que no sé si Poner a un Chaigai, ¿eh? No, vamos a quitar a este Y vamos a poner A este de nivel alto, T. Vale, 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 vale Y si quito a este, por ejemplo Con este, ¿qué hago? ¿Más? ¿Menos? A ver Vale, bien ¿Y si pongo este? No Se va a quedar como está, chicos No, 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 no Sí que quiero guardar, hombre Vaya que sí quiero guardar Vamos a llevarlo así Lo único que, claro No llevo a nadie Claro, pero es que ellos No llevan ninguno de infantería Así que no necesito Tampoco gente que vuele Realmente Así que lo vamos a dejar así Vamos a ir a tope, chicos Me van a reventar Soy muy malo en este modo No sé por qué Se me da muy mal Pero bueno Capitán, el localizado Era Molari Y tiene un numeroso ejército De secuaces a sus órdenes Magnífico En marcha No me acuerdo Que voz es el de puses, chicos Así que le voy a poner La voz de que me salga Y fin Venga, Larry Este sitio es perfecto Primero levantamos aquí Una fortaleza Y luego conquistamos El prolacho ¿Qué? Coser y cantar Así como se pone el pelo Está todo bien ahí Está todo el pelo El Amolari Va a ser un hueso duro De roer Claro Como todos los espirros De Bowser ¿Qué esperabas? ¿Dónde coloco esto, Amolari? A ver Allí Allí Aquí en el pelo Amolari ¿Dónde va la puerta principal? Ahí mismo Déjate el pelo Déjate el pelo Ya, tío Pesado Mira, todo el rato Con el pelo Eh, gusanos ¿Qué hacéis ahí, pasmados? A trabajar ahora mismo Se va a enterar este ¿Y tú qué quieres? ¿Buscas pelea? Para ser un gumball Echas mucho morro Bueno, bueno, bueno Vamos ahí Nos va a reventar O sea, pedebilmente, chaval Venga, venga, venga Vamos Voy a probar a gastar Lo del caparazonazo, tío Ah, no, no puedo gastarlo, ¿no? Vamos, vamos Bien, 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 bien Interrumpe Bien, venga Vamos, vamos, vamos Interrumpe Interrumpe Venga, dales pa'l pelo Toma Bolacas de fuego ahí Ule, ule, ule La planta La planta está pelando, ¿eh? No, ya sin querer interrumpir El enemigo no está haciendo nada, tío Vamos Bla, 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 bla Buah, le estamos dando fin ahora, ¿eh? Interrumpe Madre mía Y estamos en la primera pelea, ¿eh? Uf, el mío Lo tengo casi muerto, tío What the fuck ¿A quién le están pegando? Es que, claro Como no hay un orden El problema es ese Que como no hay un orden Si se te cuelen hasta delante del todo La has liado Pero es que, claro Lo único que tengo de infantería Para pararle son Tres malditos gumbas, tío No tengo nada más fuerte Si tuvieran unos kupas Pues estarían más duros Y aguantarían más tiempo ahí, ¿sabes? Pero no es el caso, tío No es el caso Venga, interrumpe ¿Ves? En cuanto me maten ahora A los guumbitas Yo no tengo nada que hacer, ¿sabes? Tendría... Vale, ya veo como El ataque es el de mi personaje, ¿eh? ¿Veis? Estos se van como Todos para adelante Todos para adelante Y luego como, vale Pero a los de atrás No les pegáis, ¿o qué? Uf, lo que se ha comido el laquito, chaval Lo bueno es que Si se llevan al jefe A mí ya Me da igual, ¿sabes? Los otros se pidan Venga, interrumpimos Vamos Cargaos al jefe Que le cae un toque Vamos Antes que me maten a mí Bien, bien, bien Ya los otros se piran Vale, perfecto Uf, chaval Nos van a reventar vivos, ¿eh? Necesito cupas Como comer Para quitarme los guumbas de ahí No, no Los guumbas también Para atacar y tal Pero tiene una defensa horrible, tío Y claro En cuanto vienen los voladores Los revientan Los revientan milmente Vamos Venga, vamos Interrumpe Me aguardo el interrumpir Que me queda Porque seguramente El Larry va a hacer algún ataque ¿Sabes? Toma Vamos Vamos Bien, bien, bien Ahí son martillos Atacad con saña Ja, ja, ja Maldito sea Ah, encima me sube la moral Qué bien todo Postito reventado, ¿eh? Lo llevo muy mal Nada, vamos a interrumpir Por si acaso Uf Mal vamos, ¿eh? Uf Nos van a reventar, tío Encima, claro Tienes los chaikais esto ahí Para dar por saco ¡Buah! Estoy más muerto que muerto, tío Estoy más muerto que muerto ¡Uf! Toma opción que me han metido, chaval Venga, venga, venga Bueno, vea, sí Bueno, a ver A esto sí me lo voy a cargar rápido ¿Sabes? Eso es lo bueno Lo que no sé es cómo Vamos a llamarnos con Larry Por lo menos Como estos no son voladores No hay problema, tío Venga, vamos Defensa ahí No sé qué saldrá Si lo diga al tope Oh, sí que tiene ataque Qué jodido Lo... Oh, buena hostia, ¿eh? Vale, vale, vale Ni tan mal ¡Vamos, vamos! Toma, excelente ¡Uh! Ahora se ve un montón La defensa de eso, supongo Ya veis, chaval No me hace una mojona ahora ¡Jijiji! Toma, toma Ya está, reventado ¡Uf! Hostia, es... Es jodidete el modo este, ¿eh? No sé si nos la acabaremos O nos reventarán por el camino, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Superada! Bien, 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 bien De momento yo subí en este capítulo Y si veo que os gusta mucho, mucho, mucho Pues traeremos, ¿vale? Porque el modo a mí personalmente Tampoco me parece muy, muy para allá O sea, me gusta por la historia Por los monigotes Y los que se cuentan Y las chorradas que dicen Pero por un poco más ¡Vamos, Larry! ¡No hay todo nuestro ejército! ¡Juntos rescataremos al Amobowser! Yo, a las órdenes de un Goomba Ni en sueños Solo de pensarlo Se me revuelven las tripas Pero, Amolary Mira, si quieres Quédate con los galones de capitán Lo único que importa Es rescatar al Amobowser Salvo y salvo Vale, veo que no eres tan estúpido Como creía Hmm... De acuerdo Me rebajaré a acompañaros ¿Cuál es el plan? ¡Oh! ¿Y voy a llevar a Larry? Porque eso sería muy tope Y voy a llevar a Larry Los demás esbirros de Bowser Están tratando de conquistar el reino Ya lo sabemos Ese gran uja de esbirros Y les ha servido el seso Como hizo contigo Bueno, no es por nada Pero... Dan mil vueltas a cada uno ¿Cómo pensé derrotarlos? Primero, reuniremos a todos Los ecuaces que quedaron Esparcidos por el reino Luego, rescatamos al Amobowser Y por último Volvemos al reino champiñón ¡Ja, ja, ja! Me parto contigo Parece que te lo crees y todo En fin Iggy se iba a ocupar del bosque Morton se dirigía al valle Y Wendy... Como no se fue a la playa A los demás Les perdí la pista Si buscas también a Roy Lou y Lemmy Ni idea Gracias a Molarry El bosque El valle Y la playa ¡En marcha! Por cierto No pienso forzarme más de la cuenta Que lo sepas Y pasa de ser el capitán Demasiada responsabilidad Oh, entonces no es capitán Oh, he reclutado a Larry O sea, que es un soldado normal ¿Qué dices? Que me vengo arriba, eh Que me vengo muy arriba, tío A ver, a ver, a ver Vale Experiencia Oh, vámonos Artillería Uh, vaya que si lo vamos a llevar En el equipo, chaval Vamos Me va a faltar tiempo Vale, eso de abajo Que es un nivel especial Algo así Oh, pero igual me dan Reto del capitán Cheigai Igual me dan a ese A ese personaje, eh Habrá que mirarlo, tío Vale, vamos a ir primero a formación Voy a coger el lapicito Y me voy a poner a Vamos Vente aquí, campeón Vamos a quitar, por ejemplo A este de menos nivel Y ponemos a este Del tirón, eh Lo malo es que tienes que Ponerte a ponerlo Uno por uno Es un poco pesado En este aspecto Porque tienes que ir poniendo Este aquí Ahora quitas a este Bueno, este no lo podemos quitar Porque es el capitán Pero bueno Quitas a este Te pones a este Y tienes que estar así En todo esto Cada vez que sube de nivel Cambiar y cambiar y cambiar Y se hace bastante pesado Las cosas como son A ver, aquí quitamos A este, por ejemplo Y ponemos a este Del tirón O sea, es que lo voy a poner En todas, ¿sabes? O de momento no lo voy a poner Porque tampoco voy a estar así Voy a mirar cuál vamos a usar Para el nivel que nos toca Y ya está Damos aquí, ¿no? Le damos a aceptar Y ya está A ver Estos son rojos y azules Así que necesito Voladores Y de artillería, ¿no? Pues ahora Voladores y artillería Voladores y artillería Tengo que tener algún así Similar Pues no te creas, ¿eh? Bueno, aquí puedo quitar Sí, puedo quitar un par Y hacerlo aquí Vale, vamos a ver Este fuera Tú fuera No te necesito Vamos a ponernos Bueno, sí Vamos a llevar al menos uno, ¿no? De estos rojitos Vamos a poner Nah, no voy a llevar ninguno Vale, a ver Voladores Vamos con lo mejor que tengo ahora mismo Así que vamos bien Pero me voy a quitar este de aquí Vale Y artillería Vamos a ponernos a este Y a este Ahora, yo creo que así Vamos bien, chicos Yo creo que así Vamos finos Vale No Que si es que quiero guardar, hombre Y vamos a intentar este nivelito No sé si haré siempre los niveles extras O simplemente O sea, simplemente hay que hacer este Para ver si nos dan Al Chaigai con la lanza Única y exclusivamente, ¿vale? Si no nos lo dan No haré más niveles extras Me haría saco y ya está Que lo que quiero es la historia, chicos ¿Dónde están mis soldados? ¡Ah! ¡Aquí solo veo yo! ¿What? ¿Qué me cuentas, loco? En esta misión aparecen unidades de infantil En un solo Chaigai Tiene pocas posibilidades de vencer Si pusieras una acción de capitán Que le permitiera contar Con la ayuda de tus aliados ¿What? What, chaval Me ha dejado todo loco O sea, supongo que Igual es con lo de arenga ese No sé, pero Voy a probar Pero es un poco What the fuck esto, ¿no? Es la de refuerzos, ¿no? Claro Venga, vamos ¡Refuerzos! Llegan refuerzos La quito en nivel 7 Bueno Los he visto mejores y tal, ¿eh? ¡Wow! Me va a reventar la cara Ya está, fuera ¿What? ¿Qué locura es esta, tío? ¿What the fuck? ¿Qué locura? ¿What? Nos vamos a todo el mundo, chicos Pasando Vale, pues El bosque de Její Montaña de Juajua, ¿no? Bueno, aquí también me marca Me sale como una flechita Pero es donde estábamos, ¿no? Reino judía Ya no me acuerdo ni dónde hemos estado Vale, Montaña de Juajua Aquí está Bowser Pero por aquí no creo que sea Vale, aquí no hemos estado Vale, 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 vale Pues vamos aquí En principio el amo y její Debería estar en algún rincón del bosque Pero llevamos siglos buscándolo Y no hemos visto más que árboles y matojos ¡Wow! ¿Eh? ¿De dónde viene ese aroma? Es embriagador Su dulzura me hace flotar Y no puedo parar de olerlo ¡Ah! Es irresistible Mi cuerpo ya no responde Esa fragancia me envuelve ¡No! ¡Basta! Debo contenerme Bueno, un poco más A ver cómo termina la escena Por ahora parece intrigante ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito Chaigai! Le importa todo un comino, ¿sabes? Bueno, el tío este ¡Bonjour, messie! Por casualidad no seréis vosotros los causantes del revuelo que se ha formado en el bosque No, pero existe una remotísima posibilidad de que esto sea cosa de la Moigi Oh, perdónimo Lamento profundamente haber dudado de vuestra integridad moral En cualquier caso, este lugar siempre ha sido un santuario mágico y majestuoso Por tanto, a quienes osan profanarlo, entrando a voces y con los zapatos sucios, solo les digo una cosa Este es un cansino, la hostia ¡Qué hijo perra! ¡Adiós! ¡Qué hijo perra! Y nos tira aquí como si nada, ¿sabes? Vale, a ver Aquí tenemos... Vale, 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 aquí tenemos que cambiar de equipo, ¿eh? Pero para este nos vale el que tengamos hecho, así que me viene perfecto Pues vamos a hacer este primero Pasa que este no sé si nos lleva a algún lado o simplemente tengo que usar este para avanzar, no tengo ni idea Pero bueno, vamos a darle un poquito Menos de caída, ¿dónde estamos? No, con lo bien que olía, ya no huela a nada ¿Eh? ¿A qué habíamos venido? A buscar a la Moigi ¡Ah, exacto! ¡Oh! ¡Mira! ¿Y tan tan bien tan los pasos de la Moigi o les habrán lavado el cerebro? Yo creo que más bien le han lavado el cerebro, ¿eh? Tiene más pinta, vaya ¡Ja, ja, ja, ja! Pe, 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 pe ¡Venga, vamos! ¡Uh, lleva un bus y todo, tú! ¡Ojito! ¡Venga, dale, dale duro! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Pem, pem, pe, 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 pe! ¡Bien, bien, 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 venga, vamos! ¡Interrumpe, interrumpe! ¡Poing, poing! ¡Ay, segundo golpe no se lo da bien! ¡Ahí ya vas! ¡Venga, venga, que los tenemos! ¡Te interrumpo! ¡Hala, se acabó! ¡Venga, dale duro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buah, esto nos lo estamos haciendo súper bien, eh! ¡Este sí! ¡Sí, cómo lo esquiva, me encanta! ¡Plaf! ¡Madre mía, vaya la tuyina se ha llevado, eh! ¡Bueno, bueno, que se cargan a uno, tú! ¡El otro lanzando a la bola de fuego! ¡Tomo ya! ¡Vale, venga, venga, venga! ¡Victoria, perfecto! ¡Esto ha hecho enemigos! ¡Más cinco experiencias! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, el buey se nos unirá! ¡Vale, vale, vale! Pues a por más iguales. ¿Hay para meter el turbo o algo? No, no, no puedes subir la velocidad al ataque. Te lo tienes que comer tal como está, ¿sabes? ¡Ah, no, vale! Tengo que apuntar. Vale, 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 vale. Ya ve cómo va. Es que claro, como cada enemigo tiene su... Cada personajillo tiene su especial. Pues te tienes que hacer la idea, ¿sabes? Venga, vamos, vamos. ¡No! Este es como el Mario. Uno y dos. Tiene dos saltitos. Venga tú, dale ahí. Bien, 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 bien. Se han quedado los de infantería solo, que son los que hacen más daño a esta gente. Y claro... ¡Olo, oló, oló! Se ha subido la defensa como si nada, ¿eh? ¡Uf! Venga, vale. Por suerte tengo al capitán este que es... De los de aviación. Así que le podemos dar para el pelo. ¡Deja de peinarte, tío! Todo el rato ir peinándose. Venga, dale ahí. No, este ya está hecho, hombre. Venga, que sí, muy bien. Prataclap. ¡Ay, se lo esquiva! Este no sé qué hace. ¡Oh, esquiva más! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me das! ¡Toma ya! ¡Qué bueno, tío! Vale, pues perfecto. ¡Vamos! ¿Que hay más combate? No, no, ya está, ya está. Pues superado. ¿Quién se viene? Un bu y uno de esos. Bueno, no está mal. Bueno, me pueden venir bien, porque será mejor que los Goombas seguramente. ¡Ja! Por fin hay de fresco. ¡Hombre, pero si es Larry! ¿A dónde crees que vas? Este es mi territorio. Aquí mando yo. El glorioso Elbirro Jiji te hará tu merecido. Aún estás hipnotizado. Reaccionar con él en este estado es inútil. No tenemos elección. Hay que darle una sumanta. ¡Eh, amo, Iggy! ¡Espabila! ¿Qué haces, hombre? ¿A este Goomba qué le pasa? Tiene un banderín en la cabeza. Me entran ganas de agarrar un palo de golf y hacer uno y en uno. Es que no sabía si poner en la cabeza o no. He dicho en la cabeza por decir... ¡Ni, ji, ji, ji! Deberías atar corto a tus chuchos, Larry. En fin, me piro. ¿Qué tengo tareas? La criatura del bosque no se va a extinguir sola. ¡Adiós, pingaos! ¡Espera un momento! ¡Qué mal pinta esto! A ver cómo lo encontramos en este laberinto de árboles. Pues superando niveles, chicos. Vale, Larry sube de nivel, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Vale, pues eso está bien porque es un personaje que no vamos a cambiar seguramente. Vale, un bú de nivel 10. Y mira, este me viene muy bien para no tener solo Goombas, tío. Eso me va a venir de lujo. Vale, aquí tenemos... Infantería, que nos vendrá bien voladores. Bien hasta ahí. Y luego tenemos artillería, así que tenemos que cambiar y buscar uno con azulitos y rojitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que tener por aquí alguno. Mira, este, por ejemplo. Lo podemos modificar un poquito. Y ya está. Pero es un poco pesante de modo por eso. Porque tienes que todo el rato cambiar esto por lo otro, por no sé qué, por no sé cuánto. Y se hace un poco cansino, la verdad. Se hace un poco bastante, de hecho. Hasta por aquí. Vamos a quitar a los de artillería. Vamos a quitar este Goomba. Vamos a poner este Bú. Ahí estamos. Y aquí vamos a poner, pues, alguien más. Por ejemplo, este de aquí. Y creo que con esto ya va bien, ¿no? Ay, siempre se me olvida que tengo que dar a aceptar, tío. A ver, estos son de los rojitos. O sea, infantería, que nos cargamos con los voladores. Bien. Y la artillería, que nos cargamos con los rojos. Búf. Voy a ir un poco arriesgado, pero va. Vamos a hacerlo. Este aquí. Y ponemos a todos los rojitos. Vamos a poner a los tres mejores siempre, tío. Es que no merece la pena por otra cosa. Vale, pues ya está. Venga, vamos a ir con esto a ver qué tal. Es eso, un poco pesado que tienes que estar todo el rato. Pla, pla, pla. Venga, cambia la formación. Entra el nivel, cambia la formación. Entra el nivel así todo el rato. Es un poco pesado, ¿eh? ¡Mira los arbolicos! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vamos a darle duro. Venga, venga. Toma. Me confundí ahí. Le daba un té de tiempo al botón porque no veía, tío. Está el Koopa volador por el medio. Toma. Más defensa. Bien, 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 bien. Me están reventando la cara como si nada, ¿eh? Ahí ya vas. Pero es que lo que tengo en infantería... El problema es que mi infantería ahora mismo es un mojón. O sea, en artillería y en aviación, bien. Pero en infantería... Lo mejor que tengo es el... Beez, este, el Booth, ¿cómo se llama? ¿Beetle Booth o algo así se llama? No creo que se llaman los azules estos. Los Booth Beetle creo que son. O sea, que es como... Si eso es lo mejor que tengo... Luego te vas por ahí a los enemigos y tienen ahí... ¡Hala, venga! Infantería, un montón de Koopas que están harto duro. Mira, ahí tienes dos, ¿ves? Como, ¿por qué yo no tengo Koopas de esos? Igual es porque tienes que rejugar muchos niveles y que te los den, ¿sabes? Pero es que yo no me voy a poner a rejugarlos. O sea, si estuviera jugando de tranquilo, sí, pero para el canal, ¿no? Venga, dale, dale, dale. Joder, mira, ya estoy interrumpiendo aquí. ¿Qué pasa hoy? ¡Oh, wow, wow! ¡Venga, vamos! Encima que tengo infantería caca... Le hacen daño extra, ¿sabes? ¡Venga, vamos! Bien, súbete la defensa a tope. ¡Qué buena falta te va a hacer! ¡Venga, bien! ¡Ay! Se ha subido también la defensa, vaya por Dios. Está ahí concentrado y no me he fijado en que estaba haciendo una habilidad. Venga, métele. ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¡Ish! Nunca he llegado hasta arriba del todo, tío. Con el Mood, digo. Con los otros sí que lo he hecho. Venga, nos fuera. Con este me lo quedo fácil porque es aviación contra infantería. Y como la de infantería... Ah, no, estos son artillería, tú. Que tiran cosas. Que decía yo, les tendría que quitar más vida. Pero bueno. Les quitamos bastante igual, ¿sabes? ¡Eh! ¿Qué vas a hacer tú? De eso nada, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te tiran fucis. ¡Qué guarros! Deja de tirarme fucis. ¡Toma! ¡Ay, he fallado! ¡Oye, tío! Hombre, no. A ver si para un toque que le queda no le vas a dar ni una vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Vale, pues hala. Vamos para adelante. Uf, este modo se me da muy mal. Y lo digo sobre todo porque ten en cuenta que estoy ganando muchas veces porque tengo los... Las unidades estas de capitán que me dieron con los amiibos. Si no tuviera eso seguramente estaría muertísimo, ¿eh? Pero muertísimo, chaval. Vale, bien. Sí, que tenemos un nivelito nuevo, ¿no? Por ahí, por allí. Vale. Pues... ¡Oh, mira! Estos son fáciles, ¿eh? Porque te ponen todo el mismo tipo. Pues me pongo aquí toda artillería y chimpum, ¿sabes? Te lo haces y nadie menos. Y este tiene un montón de artillería. Así que tendré que llevar infantería, que tengo un mojón. Y voladores. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que haya gustado mucho, 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 mucho. Como os digo, el modo a mí me parece un poco caquilla. Pero me gusta lo de la historia. Así que si veo que le dais mucho, mucho apoyo, pues traeré más, ¿vale? Así que nada, eso. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!